bueno aquí estoy reportando para que las personas vean y digan qué es esto esto aquí en puerto rico vayamón yo le llamo yo le puedo decir este la cucaracha corazón porque miren tiene corazoncitos en las patas literalmente vamos a a mover un poquito para que vean los los corazones esto es un tipo casi monstruo porque mira patitas corazón ven en todas las tiene como una pesonita y las patas son corazones se fijan esto apareció acá en la propiedad y los perros atacaron a este monstruo y tenía hasta miedo tengo dos pitbulls todavía mira la 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 las antenas se le partió esta pero aquí hay una antena completa y yo le llamo pues un insecto corazón por las patitas bueno voy a tratar de de ver si la puedo girar espero en dios que no corre y está todavía viva así que y esto le da con volar pues ya sabrá cómo va a volar el celular con todo bueno voy a tratar de un momentito voy a una pausa y volvemos bueno aquí ya la pude la pude girar ya verá que aquí se le ven dos hoyitos dos puntitos y en la en las salas también tiene puntitos rojos y aquí tiene como dos dos sabes dos puyas y